Cómo borrar la caché de tu Instagram. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu configuración. Ahora desplácese hacia abajo y luego ir a General. Ahora ve a Almacenamiento del iPhone. Y recuerda, este método solo funciona para iPhone. Si usted está en su Android, solo tiene que ir a la configuración, Aplicaciones. Después, busca la aplicación Instagram. Y en el caso de tu Android, verás una opción, Almacenamiento. Y una vez que vayas allí, tendrás que tocar la opción Borrar caché. Pero como no hay opción de borrar caché en tu iPhone, lo que puedes hacer es, una vez que estés en este espacio, simplemente descargar la app. Y ahora, una vez que la aplicación se descarga, simplemente pulse en Reinstalar aplicación y luego esperar a que su Instagram para sea reinstalado. Y una vez que hayas hecho eso, simplemente vuelve a iniciar sesión en tu cuenta y entonces habrás limpiado con éxito la caché de Instagram. Por lo tanto, eso es todo para este video.